Hoy la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, está sumida en un escándalo mediático porque unos colegas que hacen periodismo de investigación revelaron hace pocos días que su hermano, hace ya más de 20 años, fue encontrado culpable de tráfico de heroína en Estados Unidos y por ese delito cumplió una condena de más de cuatro años y medio de prisión. ¿Cuán diferente hubiese sido si la vicepresidenta, en lugar de esperar que se revelara ese secreto familiar que ella dice la vergüenza y que desde luego debió ser muy doloroso, hubiese admitido este episodio familiar si lo hubiese contado ella, a ella le correspondía hacerlo. Y yo creo que si hubiese sido así, la respuesta hubiera sido de solidaridad y de agradecimiento por su interesa para admitir una verdad que agobia y que duele. Hoy está la defensiva y sus explicaciones llegan demasiado tarde. El país merecía mucha más transparencia de su parte, sus electores y también el presidente Iván Duque a quien no le contó solo hasta el momento en que se publicó la noticia. Muchos dicen que era un tema privado de su familia, que ella no había sido la protagonista, pero todos sabemos que los funcionarios públicos están muchísimo más expuestos al escrutinio de su vida privada, especialmente cuando episodios de esa vida privada tienen hilos vinculantes a temas que ese funcionario público maneja en la órbita pública. Por eso merecíamos saberlo y especialmente merecíamos saberlo porque no nos merecemos que Colombia siga generando titulares e informaciones que vinculan o que relacionan al narcotráfico con su clase dirigente, especialmente después de tantos años de haber dado una lucha frontal para sacudirnos esa imagen de que somos una narcodemocracia, un narcoestado. Como decía Cicerón hace muchos siglos, unas palabras que cobran una vigencia indiscutible en este caso, la verdad no solo se corrompe con la mentira, también con el silencio. Los invito a que lean mi artículo más reciente, el hermano narco. La verdad no solo se corrompe con su clase dirigente, el hermano narco.